Diseños de todo tipo, la ilusión en la cara de los niños y muchos sentimientos se unirán este jueves al ser las 6 de la tarde cuando una vez más se realice el desfile de faroles. Una tradición de muchos años, ¿sabe usted cuáles fueron los inicios de esta celebración? Para trasladarse a ciertos lugares en la época, ¿verdad? Entonces de ahí surge la necesidad de que la gente utilice pues obviamente un instrumento para poderse iluminar. Esta es una actividad que ya es toda una tradición luego del himno nacional que se entona en punto a las 6 de la tarde. Entonces en el caso nuestro, ¿verdad? Que ya es también típico y tradicional todos los 14 de septiembre a las 6 de la tarde que iniciamos con el canto del himno nacional y también para fortalecer lo que son las tradiciones costarricenses. Estos fueron parte de los primeros procesos de la independencia allá por 1821. Se dan los procesos de independencia, ¿verdad? Entonces la gente necesitaba trasladarse también durante ese bullicio que se da en el momento. Entonces es necesaria la iluminación, entonces se utiliza, se crean lo que son los faroles, esas lamparitas, ¿verdad? Entonces conforme ha ido avanzando en la historia costarricense pues obviamente se ha ido modificando y rescatando también algunos faroles que son bellísimos en la formación, la estructura. Desde los centros educativos motivan para que alumnos y padres de familia vivan con gran fervor las festividades del 196 aniversario de Vida Independiente. Sentido principalmente, bueno, todos los docentes acá comprometidos con nuestra labor, padres de familia también, que es una forma de que ellos también inculquen en sus hijos lo que es lo nuestro. No hay nada más lindo que sentirse orgulloso por costarricense y ojalá que no sea solamente cuando juega la selección, ¿verdad? Que es donde nos ponemos la camiseta roja, ¿no? Que sea en cualquier actividad que representemos a nuestro país. Yo siento que tener un país como el nuestro es sentirnos muy, pero muy orgullosos. A pesar de tantos conflictos mundiales, tanta situación que está pasando en otros países, nosotros aquí tenemos un paraíso. La antorcha de la independencia, los faroles y el desfile, tradiciones que recuerdan nuestra independencia.